Salve, esclava de Dios, salve, madre de Dios, salve, madre de Dios. Salve, esclava de Dios. Salve, esclava de Dios, salve, madre de Dios, salve, madre de Dios. Salve, esclava de Dios, salve, madre de Dios, salve, madre de Dios, salve, madre de Dios. Salve, esclava de Dios. Salve, esclava de Dios, salve, madre de Dios. Gracias.